Hola, yo soy Pablo Pérez. Y yo soy Javier Medina. Y juntos hacemos La Paja Nocturna. El podcast, el podcast. Tenemos un podcast que se llama La Paja Nocturna. La Paja Nocturna. Vivir vital antes de dormir. Desde Costa Rica para el mundo. Humor inteligente para público inteligente. Una de dos. La Paja Nocturna. Si nos escucha en otros países. No es lo que parece. Escúchanos en Spotify, Apple Podcast. O tu aplicación favorita de podcasting. O visita lapajanocturna.com. O búscanos en Facebook. O en Twitter. O en High Five. O en Tinder. Sí. Lucía Vindas pregunta. Si mañana el trending entre jóvenes se volviera a comer mierda. O sea, si comer mierda se volviera la última moda. La vara así moderna de que ahora hay que comer mierda. ¿Cómo lo mercadearían ustedes que saben vender todo? La Pajierda. Sí. Y tiene razón. Porque ahora todo es vendible, ¿verdad? Pajiel higiénico. Vos viste el coronavirus challenge cuando empezó en Twitter. Que era el challenge de un reguero de idiotas adolescentes que el reto era lamer superficies. Eso no es el coronavirus challenge. Ese es el estafilococo challenge. No, había... Después vino este que era ya especializado en buscar en ciertas superficies que tuvieran el COVID-19 para... Bueno, el coronavirus. Entonces yo sí creo que cualquier tendencia es posible. Sí, la podemos mercadear bien por TikTok. Comer mierda, entonces. Comer mierda. Ok. Mañana comer mierda es un delicatessen de la cocina internacional y todo el mundo quiere comer mierda. Se metió en el negocio todo el mundo. McDonald's, Burger King. En el negocio de comer mierda. Burger... Cambió el nombre. Burger King. Ahora es Burger Shit. Qué asco, mae. Sí. Pero... ¿Y no puede ser mierda como de otra cosa? Como de... No sé. ¿Algún animal bonito, mae? Ahí es donde viene. Quetzal, tal vez. ¿Mierda, quetzal? Sí, quetzal. Sí, pero no es ni mierda. Es una puta cuita. De ahí no sale una hamburguesa. Sí, no es mierda. Es cuita. No, no, no. Técnicamente. Una cuita. Una cuita por muchos... Es un té de mierda, quetzal. Un animal bonito, mae. Para que sea mierda, pero de ese animal. Pero que el animal sea bonito para que no sea... Es un animal carismático, un Golden Retriever, mae. Ah, no, 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 no. Es que es un perro, mae. La caca de perro es un asco, mae. Mierda de perro, no. Bueno, los veganos probablemente agarrarían la caca de caballo, ¿verdad? Que es básicamente esa caca. Pero el caballo no es tan bonito. ¿Cómo que no son bonitos? Más exótico. Bueno, de pony. Mierda de pony. Mierda de pony. Pony mierda. Pony mierda. Pony mierda está mercadeable. Ok, entonces la situación es, empezamos a comer mierda de pony. Comemos mierda. Ahora la moda es bistec de mierda. De pony. Hamburguesa de mierda. Se empezó a poner de moda la mierda de pony. En redes sociales dicen las propiedades curativas de la mierda. La mierda de pony. Todos estábamos comiendo mierda de pony. Hay tipos de mierda. Hay mierda comercial de supermercados. Y vos te vas a Barrio Aranjuez, donde están los hippies. Y hay feria orgánica y venden mierda orgánica. Ajá, ajá. Mierda orgánica. Aunque toda la mierda es orgánica. Ajá. Pero esta es semi orgánica. Pero, ok. ¿Y cómo entramos nosotros al negocio de la mierda? O sea, no es que no estemos. Ya estamos desde el 2012 hablando mierda. Pero ya estamos hablando de vender la mierda literalmente, ¿verdad? Ajá. Yo diría que aquí hay que hacer una alianza, una asociación con Barrio Escalante. Ok, pero no necesariamente podemos vender mierda. Nosotros no vendemos alimentos. No, no, no. Nosotros vendemos, venderíamos un contenedor para mierda, una... No, no, la publicidad. La publicidad, claro, claro. Nosotros somos el marketing de esa mierda. Sí. Ya. De hecho, así se va a hacer el eslogan. Se va a llamar paja, mercapaja. Mercapaja, dos puntos. Le vendemos esa mierda. Le vendemos. Le vendemos esa mierda, exacto. Le vendemos cualquier mierda. O vendemos cualquier mierda, porque hay, como ya estamos hablando, hay tipos de mierda. Está la orgánica, la más orgánica que la orgánica, porque en la feria orgánica de Barrio Granjuez probablemente digan, esta es todavía más orgánica. Pero la clave aquí es cómo montar toda esta comida y estos delicatessen del gourmet en los restaurantes finos de Barrio Escalante. Porque aquí esto se vende con el reguero de pipis pretenciosos hipsters de Escalante. Ok. Ahí es donde hay que meterse. Mono no le puede decir mierda, porque mierda lo van a vender en la soda con el nombre mierda. Casado con mierda. Ajá. Gallo de mierda. Sí, es como excremento. Ay, ma, en Barrio Escalante hay que ponerle un nombre fancy, como a todo. O sea, vos vas y te pedís un casado con bistec en una soda. Vos vas a Barrio Escalante y te dicen típico bowl. Chifrijo, ma. Vos vas a una soda y es chifrijo, pero allá es... Ma, pork beans. Pellejo y chancho con frijoles, pero pork beans. Pork beans. Pork beans, vas a un restaurante Escalante. Eso es un chifrijo. Cinco veces es más caro que un F puta chifrijo en soda. Es la misma mierda, pero con otro nombre. Ok, entonces, ¿cómo puede ser como excremento? No excremento, excremento es una palabra muy dura. Todavía es menos fancy. Shitty bowl. Shitty bowl. Shitty bowl. Un shitty bowl es como una especie de chifrijo. De mierda. Ajá, ajá, ajá. Sí. Obviamente, la mierda viene exportada. Claro. Perdón, importada. La mierda viene de afuera. Ok. Tienen que decir la más fina mierda de Uruguay. Ok. The shitty bowl. Donde los ponis comen marihuana. Los ponis comen, pero sacate del más fino, de los más finos valles, de las montañas de los Alpes. De los Andes, perdón. Ok. Ahí los tienen. Yo no sé si habrá Andes en Uruguay. Bueno, Lucía Bindas, muchísimas gracias por su pregunta. Ya, ya, ya. ¿Sabes? O se le ocurre otra. The shitty pop. The shitty pop sería algo así como el bar que especializa en vender mierda. Sí. Venden cerveza artesanal, mierda artesanal. Ok. Café artesanal con mierda de coffee shit. Pero la clave es esta. Yo desde mi compañía de marketing estoy pensando, ¿cómo convenzo yo a estos pipis pretenciosos para que coman esta mierda en Barrio Escalante? Ajá. Lo que nunca falla, madre. Y un tour gastronómico, madre. No hay nada mejor que todo el poco, hijo de putas, caminando como si fuera el parque de diversiones, caminando por todos los restaurantes, recibiendo muestras de comida. Ajá. Y que se llame The Shitty Fest. Muy bien. Mierda para todos, madre. Claro. Y ahí vino lo que se... Todos los mudan ahí, selfies en redes sociales, en Instagram, ¿verdad? Aquí, con la mejor de la mierda, disponible aquí en... En Burger Factory. The Shitty Fest. Que ya no es Burger Factory, es Shitty Burger Factory. ¿Y cómo sería este... Starbucks? Starbucks. Starbucks sigue siendo Starbucks y siempre ha sido la misma mierda. Sacan el alcohol que se produce cuando se fermenta la mierda y hacen alguna bebida alcohólica. Ajá. ¿De Isigüeo? ¿Artesanal? Sí. ¿Artesanal? Yo creo que en ese... Sí, claro. Ah, 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 ah. Y lo que venden es en vez de café, venden cacafé. Cacafé. Ahí está, ya empezó, ya empezó, ya empezó a maquinar, ya empezó a moverse el motor. Ya empezó a mover la maquina. No, no, vámonos, vámonos. Comida Artes. Comida Artes. Guión. Anal. Estimado y fiel amigo, amiga, amigue, pajero, pajera, pajere. Sobra decir que estamos viviendo tiempos difíciles, tiempos convulsos, de reclusión, un poco de miedo, incertidumbre económica y sobre todo frustración sexual. Aquí en La Paja Nocturna queremos continuar con el show, queremos ofrecer, aunque sea por una hora, un rato de esparcimiento, de diversión, de risas, con nuestro humor sano, blanquito, bonito, rosadito, para toda la familia, más ahora que están todos confinados en la casa. Pero eso no es fácil, sobre todo teniendo nuestra manera de ganarnos la vida temporalmente suspendida, al no poder actuar en bares, teatros y demás locales públicos. Estamos haciendo un gran esfuerzo para continuar con el show, con el podcast humorístico número uno de Costa Rica. Y como somos más duros que la hierba que crece debajo del concreto, hemos ideado una manera de continuar en contacto con ustedes. Así, queremos invitarles a que se nos unan en las nuevas grabaciones virtuales de La Paja Nocturna, las cuales se harán por medio de sesión privada vía Zoom. El costo del acceso a la sesión será de 2.000 colones y eso le permitirá interactuar con nosotros, enviar sus preguntas y hasta ser parte de una entrevista en vivo y en directo. Además de disfrutar de contenidos bonus track que no estarán disponibles en la versión grabada. Así es, hemos copiado el modelo de las strippers online y de más de una que otra Sugar Baby que conozco, porque así de creativos nos ponemos cuando nos lleva puta. Si alguna vez le dimos gracia o le entretuvimos o mínimo le acompañamos, le pedimos de corazón una ayudita y que Dios se lo pague para continuar operando y cubriendo los gastos de producción del show, el café mío y los brownies de Pérez. Así es, acabamos de recurrir a la lástima. Ya van dos recursos, así que ayúdenos y disfruten todos los sábados a las 8 p.m. del podcast humorístico número uno de Costa Rica. Ahora virtual, dese un respiro o más bien dele un respiro a su familia y disfrute de La Paja en vivo. Visite lapajanocturna.com barra inclinada eventos para más información sobre cada próxima sesión, porque La Paja Nocturna sigue ahora virtual antes de seguir en cuarentena. Sobra decir que el podcast siempre se publicará en otras plataformas como Spotify y Apple Podcast días después, como siempre se ha hecho. Tampoco es que somos FUTV, solamente que ofrecemos la opción de interactuar en vivo con nosotros y disfrutar de... Ah, ya lo acabo de decir todo, no me hagan repetirlo. La cosa es que van a tener el placer de que están ayudando a La Paja Nocturna, así que los esperamos todos los sábados a las 8 de la noche. Recuerden, más información en lapajanocturna.com barra inclinada eventos. ¡Chau!